Identificación de piedras de las salinas de Don Pedro, reacción al vinagre y densidad. Introducción, en este vídeo, te mostraré cómo identificar las piedras que he recolectado en las salinas de Don Pedro utilizando dos métodos sencillos, la reacción al vinagre y la medición de la densidad. Estos pasos te ayudarán a determinar si una piedra es calcita, dolomita, o algún otro mineral presente en la zona. Paso 1. Observación inicial. Primero, observamos las piedras a simple vista. Fijémonos en el color, la textura, y cualquier otra característica visible. Algunas piedras pueden tener colores específicos o patrones que ya nos dan pistas sobre su identidad. Paso 2. Prueba de reacción al vinagre. El siguiente paso es aplicar vinagre, ácido acético, a cada piedra. Materiales necesarios, vinagre blanco y un gotero o una pequeña pipeta. Procedimiento. Colocamos una gota de vinagre sobre la piedra y observamos la reacción. Si la piedra es de calcita, veremos una efervescencia inmediata, que es una señal de que está liberando dióxido de carbono. Interpretación de los resultados. Si hay una reacción burbujeante fuerte, es probable que sea calcita. Si la reacción es muy débil o no hay reacción, podría ser dolomita, sienita, o algún otro mineral que no reacciona con ácido acético débil. Paso 3. Medición de la densidad. La densidad es otra propiedad clave para identificar minerales. Materiales necesarios, una balanza precisa, un cilindro medidor, y agua. Procedimiento. Primero, pesamos la piedra en la balanza. Luego, llenamos un cilindro medidor con agua y anotamos el volumen. Sumergimos la piedra en el agua y medimos el nuevo volumen. La diferencia en volumen es el volumen de la piedra. Finalmente, dividimos la masa de la piedra por su volumen para obtener la densidad. Interpretación de los resultados. Comparar la densidad obtenida con valores conocidos, la calcita tiene una densidad alrededor de 2,7 gramos por cm cúbicos. La dolomita también tiene una densidad similar, mientras que la sienita podría tener una densidad ligeramente superior. Conclusión, al combinar estos métodos, podemos hacer una identificación bastante precisa de las piedras. Recuerda que estos son métodos básicos que puedes realizar en casa, pero si necesitas una identificación más detallada, consulta a un geólogo o utiliza equipos especializados. Observamos que en una de sus caras la piedra no reacciona al vinagre. Sin embargo, en su otra cara sí reacciona al vinagre, produciendo una efervescencia. Dado que la densidad de la piedra es inferior a 2,7, que es la densidad elemental de las calcitas. Esta es una piedra mezcla de un entorno sedimentario que tiene calcitas y otros minerales.